¡Suscríbete al canal! 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 Copa del Mundo, hace ya dos años que están dando vueltas por todo el planeta, promocionando el Mundial, para Nueva Zelanda es un Mundial muy especial porque recordemos que el primero de la historia se hizo en el 87 en Nueva Zelanda y lo ganó Nueva Zelanda y después nunca más los All Blacks levantaron una Copa, cuando llegan como favoritos a cada Mundial. Buena jugada de Córdoba, mientras hacemos un poco de repaso histórico de Copas del Mundo, que ojalá podamos disfrutar a través de la pantalla de Fox Sports con una buena cobertura como se merecen los Pumas. Sobran y si le hace bien Córdoba esto termina en try. Atención que va a terminar en try efectivamente, es el segundo try del equipo cordobés, de una punta a la otra, movieron la pelota y Córdoba entonces logra marcar el segundo try de este partido casi a los seis minutos de la primera parte. A la hora de hablar de candidatos, pensando en el Mundial, obviamente Nueva Zelanda para él es el gran candidato, como es para muchos. Él dice que los equipos que aparecen en la sombra y que van a ser grandes candidatos son Francia e Inglaterra. Claramente Inglaterra se debe una buena Copa del Mundo, porque más allá de haber perdido la final, el torneo pasado, después de ese Mundial Inglaterra como que bajó su nivel y está en la zona de la Argentina, nada más y nada menos. Sí, sin duda. Yo creo tanto que Inglaterra como Australia son equipos que por más que vengan de un proceso regular o no tan aceitado como puede ser el caso de Inglaterra en este momento, en las Copas del Mundo se transforman, saben ser eficientes, saben ser sólidos y de hecho lo demostraron en el Mundial pasado, llegando a la final cuando en el último seis naciones previo a la Copa del Mundo nadie apostaba un peso por Inglaterra en la final y de hecho jugó un partido de igual a igual contra quien a la postre fue el campeón que fue Sudáfrica. Incluso en el Mundial del 2007 nadie daba dos mangos por Inglaterra y terminó sorprendiendo a todos, eliminando a Francia, nada más y nada menos, en el propio Estad de France. Nos está mirando Daniel Arcucci, gran periodista, de lo mejor que tiene el periodismo de la Argentina tiene que formar parte de nuestra familia en Foxport, descansando en Cariló, le mandamos un gran saludo a él, ha sonado la chicharra, Córdoba va a tener esta última oportunidad de marcar y cuando el juego se corte, salvo que sea penal, se va a terminar la primera parte. ¿Podrá Córdoba marcar uno más? Me parece que sí, con esta buenísima corrida del número 23, Gastón Rebol, hay nuevo try de Córdoba. Ayer lo marcabas Matías, Rebol formó parte del equipo argentino de Seven y aquí cuando apriete el acelerador marca una diferencia. Exactamente, tuvo la pelota, vio un agujero, lo aprovechó, usó las manos para amagar también y fue debajo de los palos, demostrando que es un jugador con jerarquía del circuito de Seven Internacional. Y aparte también ese plus, ¿no? De formar parte de un seleccionado, físicamente, uno tiene otro vuelo y otro roce. Sí, y otra preparación mental y otra tolerancia a la presión y a lo que es la exigencia del Seven, sobre todo lo que te da el roce de jugar y jugar torneos es el estar en constante competencia contra los seleccionados nacionales y tolerar esa presión y esa exigencia que esos partidos demanden. 17 a 0 de partido, vamos a ver qué pasa con nuestros amigos uruguayos, cómo trabajan para dar vuelta la historia. ¿Está? Diego, la llave. ¡Pum! ¡Pero vuelvo! No nos hagan más la cancha. ¿Está? Mucho más segura la silla de tres para sacar la pelota segura de nosotros. ¿Uruguayos ya nos va a estar cayendo del piso? Nos tenemos que atar. Nos tenemos que atar así. Te agarrás que pasen por arriba, al final se pasa barrio, ¿listo? Queda claro eso, queda claro. Y vamos a tener la pelota y vamos atacando. ¿Está? No subimos la pelota. Vamos a fundamentar la salida. Fueron complicadas, la primera la perdimos y las otras fueron muy imputadas. Lo hacen muy bien eso. Vamos a tratar de traerla y empezar a jugarle. ¡Juéguenle! ¿Estámos? ¡Vamos a hacer dos cambios! Sale Manio, entra Juani y sale Colo y entra Pelo. Pelo va de 10. Dale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vení Alexi! ¡Vení segundo! ¡Alexi! ¡Vení! Tenemos Maxi de favoritismo en las Copas del Mundo, como por ejemplo Nueva Zelanda es el favorito de la Copa del Mundo que se va a jugar este año en ese país. Quizás en el Seven pasa algo que no es tan lógico y matemático. Mismo dentro de un torneo un equipo como Salta se mete en la final y quizás si jugar a un torneo en la final de oro y si jugar a un torneo la semana que viene quizás le toque ir a la Copa del Bronce. O sea, no es tan lógico. Claro. No es tan matemático. No. ¿No? Siempre hay eventualidades, hay momentos que hacen que un equipo pueda jugar una final en un fin de semana y en el torneo siguiente por desconcentraciones, una lesión o algo, ir a jugar la Copa del Bronce y terminar décimo o duodécimo en un torneo. Bueno, de hecho creo que lo que la IRB está tratando es que se empareje el circuito mundial de Seven y de hecho ya Fiji y Nueva Zelanda que fueron en las primeras etapas los claros dominadores, ahora encuentran otros rivales, Inglaterra se ha posicionado realmente bien, la Argentina, y empiezan a aparecer otros seleccionados que empiezan a hacer fuerza. A lo que voy es que el rally de 15 es mucho más lógico y mucho más justo en ese caso. Un equipo que hace un muy buen partido difícilmente al partido siguiente pueda perder contra el mismo equipo por un margen quizá del doble. En el rugby de Seven es mucho más normal que de un partido al otro haya grandes cambios. Seguimos en vivo para toda América disfrutando este desenlace, este final de un Seven extraordinario que estamos viviendo ya por quinto año consecutivo por nuestra pantalla. Ya sabemos que Movidic se ha quedado con la Copa de Bronce, que Córdoba le está ganando la final de la Copa de Plata a Uruguay y que en un rato estaremos con el partido que van a estar definiendo Salta y el seleccionado de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Ese partido tendrá dos tiempos de 10, no dos tiempos de 7, recordemos eso. El único de las tres finales. Exactamente. Hay escrao para Uruguay, es importante que los teros logren marcar un tie rápido para ponerse a tiro, para no desmoralizarse. Ahí está lo que les decía el entrenador, el seleccionado uruguayo a sus jugadores. Hay que ser más fuerte en las situaciones de tres, en la situación de contacto y allí pudo el conjunto uruguayo mantener la posesión que en el primer tiempo la había perdido contra los contrarraqueadores de Córdoba. A ver Uruguay cómo resuelve esta acción. 12 por 11, 12 por 11 en el equipo cordobés. Cano por Luna. Algo desprolijo, Uruguay va adelante como puede. Hay una infracción, se mete del otro lado Facundo Panceira. Y rápidamente Felipe Arriquezzi juega, aunque no logra progresar en el campo. Uruguay sigue teniendo la pelota. Otra vez Barriquezzi se va a cruzar con De Freitas. Diekstein hace jugar a Barriquezzi, que logra marcar de esta manera el try de Uruguay. El aplauso obviamente del público local, de su público. Todavía hay tiempo y es importante que trate de sumar dos puntos más el equipo uruguayo para quedar algo más cerca. Hay mucho por jugar. Bien por Diekstein, bien por Barriquezzi. Progresando, ganando, llevándose marcas. Y encontrando el hueco final para poder marcar este try. 20 por 23 ahora, Mayneri a la cancha. El que se fue es Gastón Rebol en el equipo cordobés. Buena patada. Dos puntos más para Uruguay. Y atención que esto tiene un dejo de suspenso. Cuando quedan cuatro minutos por jugar, dos try necesita Uruguay. Pero esto no es imposible, Mati. No, no, sin duda. Todavía cuatro minutos es mucho tiempo. Por suerte para Uruguay metió la conversión y deja a su equipo en la posibilidad de todavía luchar por este partido. 10 por 14 ahora la variante. A la cancha Agustín Zapiquiati. Y el que se fue es Facundo Panseira Garrido. Muy bien. Hay cambios en Córdoba también entonces. Jugadores que entran frescos. Con descanso Uruguay necesitado de marcar un nuevo try. Y ahí lo vemos a Juan de Freitas que la deja limpia para ver qué si juega rápido con Liekstein. Atención que sobran, ¿eh? Atención con Uruguay. De todas maneras se estaba riendo muy pero muy bien. Marcos Cano llega bien a la defensa y al tackle. Igual el árbitro está cobrando una infracción anterior. Gran movimiento de Uruguay usando todo el ancho de la cancha y yendo los jugadores hacia adelante. Ninguno de ellos lateralizó el juego sin antes ir hacia adelante que es una de las claves del Seven. Y de hecho han ganado varios metros manteniendo posesión de pelota en todo el ancho de la cancha. Me parece que sí. Tarjeta amarilla. Sí. Ha jugado con muchas veces las situaciones de contacto. En este caso creo que quizás se pasó un poco de rosca Gonzalo Samuele. Y bueno, el merecedor de esta tarjeta amarilla. Con uno más Uruguay. Yo jugaría esta pelota. Yo también. El tema es que si juego yo son amo. Si juegas vos, sos un tipo que sabe que puede hacer algo. Yo te digo, estamos en el orden. Poner solamente por ganar 15 metros, poner en disputa la pelota me parece poco provechoso. Yo hubiera jugado ese penal y mantener la posesión a 22 metros de lingual. Bueno, pero fueron al line y vamos a ver cómo resuelve esta situación el conjunto uruguayo. Que de meter un try queda a tiro y tendremos un final extraordinario. De todas maneras la pelota no sale bien. Tuvo suerte Uruguay porque hubo un no-con de un jugador cordobés. Por eso va a tener escravo a favor. Aparte, Maxi, la jugada en la que más tiempo se pierde es cuando una pelota va a line-out. Se pierden prácticamente 30, 40 segundos. Cuando a Uruguay le quedan solamente, o le quedaban en ese momento solamente dos minutos y medio. Prácticamente se consumió un minuto. Sigue con posesión, pero se consumió un minuto y tiene que marcar dos tries. Con lo cual me parece una decisión un poco... no la más acertada. Atención que con uno más Uruguay va como pueda al frente. Queda un ciego enorme. Pero el número 5 Felipe Berkesi no soltaba la pelota, se le iba para adelante. Y me parece que a partir de ahora empiezan a expirar las chances del conjunto uruguayo de dar vuelta la historia. Aquí vemos otra vez la jugada. Llegaba sin apoyo, era tacleado, se le iba finalmente para adelante la pelota. Esteban Flores desde Ushuaia, Tierra del Fuego, nos manda un saludo enorme. Aquí se lo retribuimos a él y a todos sus compañeros de Ushuaia Rugby Club. Tira la pelota Martín Maineri. Lo camisetean, logra sacarla como puede. Se hace algo de prolijo el juego por momentos. Insistimos que a esta altura el cansancio también juega en contra del espectáculo y hasta de los propios jugadores. Meritorio lo de Córdoba en este partido. Normalmente un equipo, en este caso el último campeón del Seven de la República, con pretensiones de jugar Copa de Oro, tener que ir a una instancia de plata, a veces juega en la cabeza un poco de desmotivación. En este caso el equipo cordobés se ha mantenido al mango y ha jugado esta final con muchísima intensidad. De hecho lo han demostrado en todas las situaciones de contacto y es un justo ganador de este partido y por ende de la Copa de Plata. Córdoba está con siete otra vez. Regresó Gonzalo Samuele. Impresionante, te digo Matías, la cantidad de gente que está mirando esta transmisión. Llegan mails, twitters, facebook, mensajes de texto, llamados telefónicos. Cuando se está terminando el partido y Córdoba va a quedarse con la Copa de Plata. ¿Va a sonar la chicharra? Todavía no. Uruguay me parece que se conformó y se acontentó con haber eliminado a Moby Dick en la jornada de ayer. Lo de hoy fue por debajo de sus expectativas. De hecho ha perdido con Brasil en el primer turno y ahora está perdiendo claramente contra el seleccionado de Córdoba. Sí, recordemos que se ganó el derecho de participar de esta final por ganarle a Toyota 7. 7 a 0 mientras que Córdoba le ganó a Carrasco Polo. La última de este partido, la última de la final de la Copa de Plata. Gran jugada de Uruguay, allí va el número 5. Berkesi que está quedado sobre los 10 metros cerca a Lingol. Atención que está solo en la punta de Freitas, tiene que llegar ahí muchachos. Vamos, que es la última. Queremos un traigo de Uruguay. Se mete en offside el hombre de Córdoba. El árbitro lo está viendo. Córdoba en esa acción. Sí, unos cuantos. Pero bueno, la posibilidad de llegar al try y efectivamente Uruguay lo va a lograr. Y aplaudimos que hasta el final del partido, hasta la última jugada de los teros, no bajaron los brazos. Felipe Berkesi marca el segundo try de su equipo. No le alcanza. Córdoba se queda entonces con la Copa de Plata. Buen trabajo de los gogos, campeón del 7 de la República en la Argentina, campeón de esta Copa de Plata. Buen trabajo de los teros de todas maneras. Estamos esperando ahora la premiación. ¿Alguna nota que pueda acercarnos nuestro amigo Walter Zafarian desde el campo de juego? Quiero contar lo siguiente, Maxi. Vamos a conocer primero al jugador uruguayo más destacado en este campeonato. Y después el equipo cordobés va a recibir su premio. Ahí ya está Lomu. También está aquí el presidente de All Boys para entregar los premios correspondientes. Rodrigo Martínez es el jugador elegido. Es centro en su equipo, el Carrasco Polo. Ahí viene caminando. Tiene tan solo 20 años. En este 7 jugó con el número 1. Y Rodrigo Martínez que se va a acercar en este momento a la zona en la que está Lomu para recibir el trofeo. Como mejor jugador uruguayo. O el jugador uruguayo más destacado en este torneo. City, aquí en Punta del Este. Ahí está Lomu junto a Rodrigo Martínez entonces. Mejor jugador de Uruguay. Los Teros. Dejame. Sí. Dejame. Ahí está. La foto, claro. La foto con Lomu. La foto con Lomu. Para el recuerdo. Con todos los sponsors. De atrás. Rodrigo, Rodrigo. Un segundo. Más allá de la sensación de estar con Lomu. Haber sido elegido el mejor jugador uruguayo. Ni idea. Vine, vine. Yo soy un joven. No sé. Me mandé para acá. Me citaron. Jugué. Y bueno. No sé si están así mejor jugadores. El equipo jugó bien. Anduvo bien el equipo. Anduvo bien. El punto más alto fue ganarle a Moby Dick. Sí. Sí. Igual contra Brasil. Le podemos haber ganado. Es discutible. Pero está. Entramos medio flojos. En el 7 son 7 minutos. 14. Para afuera. Abrazo. Muchísimas gracias. Ahí está. Ahora sí. Ahí está el presidente de All Boys. Está Lomu. Y están los cordobeses. Que festejan de esta manera. Estamos formados. Mientras vemos, Walter, la entrega de premios. Te invito a hacer una pequeña pausa. ¿Cómo no? Vamos acomodando aquí con Matías Salvina. Con vos. Con todos nuestros amigos que nos siguen en el continente americano. Porque se viene la final. Dos tiempos de 10 minutos. El campeón defensor. El seleccionado de la urba. Que enfrenta al seleccionado de Salta. ¿Qué te dice el hincha de Racing en la calle? ¿Te muestra afecto? Muestra respeto. Que para mí por ahí es más importante. La gente de Racing se manifiesta ahora con mucha calma y mucha tranquilidad. Yo digo que hemos salido de una zona temblorosa que es el ir con la calculadora de la cancha. Yo digo que la tranquilidad nos va a dar mejoría en el juego. Y soy consciente de que con angustia no se puede jugar bien. Es imposible. La gente no fue entendiendo. Estará en nosotros y con la ayuda de la gente pegar el salto de calidad. Fox Sports Radio del Plata. En vivo. Fox Sports. Este jueves comienza el Cuyón Tennis Classics. Davidenco. Monfields. Hewitt. Zonga. Verdazco. El torneo de exhibición que todos quieren ganar. Con los comentarios de Guillermo Salatino. Desde Melbourne. Australia. Cuyón Tennis Classics. Este jueves. En vivo. Fox Sports. Cuando vivas el torneo de verano YPF en HD. Vas a querer que todo el fútbol sea en HD. YPF 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 en HD. Gracias.